Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Whippipedia. En esta ocasión les vamos a hablar del lenguaje que tienen los Whippets. Para los que tenemos, ya sabemos mucho qué tipo de sonidos o qué tipo de movimientos son como muy particulares de esta raza. Nosotros, con base a toda la experiencia que tenemos con todos nuestros Whippets, quisimos hacerles este video. Lo vamos a separar en dos partes, va a ser la parte auditiva y la parte visual. Y para ambos casos vamos a utilizar muchos videos para que se puedan ejemplificar mucho más sencillo. Y aunque no se trata de generalizar, sí quisimos poner ejemplos muy precisos. Siempre va a tener mucho que ver con el contexto de la situación. Y también decirles y aclarar que no es que el Whippet utilice particularmente esto y nada más el Whippet. Es algo que todos los perros lo pueden llegar a hacer. Pero sí nos hemos dado cuenta que los Whippets tienen como cosas como muy de ellos. Entonces, eso es importante, no generalizar. Habrá perritos que bajo las circunstancias que esté o el contexto que esté emita ciertas señales o se comunique en cierta manera y dependerá mucho de eso. Sin embargo, si quisimos poner muchos ejemplos que seguramente todos ustedes van a decir Sí, mi perro hace eso. Y por último decir que para poder dar una interpretación o lograr una interpretación final de lo que mi perro me está queriendo comunicar, es importante tomar en cuenta no nada más una sola cosa. Por ejemplo, que está huyendo, ¿no? Si no, está huyendo, pero ¿en qué situación se encuentra? Está dentro de la casa, está fuera de la casa, estamos en la calle, está pasando algo alrededor, tiene cerca una pelota, está en compañía de otros perros, ¿vale? Porque a lo mejor mi perro utiliza el aullido en todas estas situaciones, pero la emoción o lo que lo está motivando es otra cosa, ¿sale? Entonces, no decir... El aullido significa que está triste, porque no es así. Vamos a tener que ver su lenguaje corporal, la situación en la que está. Obviamente, cada quien conoce también más a su perro y aunque no lo conozcas, podemos acercarnos a un poco más la realidad o qué es lo que nos está comunicando. Entonces, eso es bien importante. Tomar todas las piezas del rompecabezas para después armarlo y darle una mejor interpretación. Saber mejor qué es lo que me está comunicando. Si quiere jugar, si se siente triste, si se siente solo, etc. Aclarado todo esto, los invitamos a que vean el video completo. Esperamos que les guste y nos vemos pronto. Muy bien, comencemos hablando de los ladridos. El ladrido es uno de los métodos más utilizados por los perros cuando nos referimos a comunicación auditiva. Aunque el Whippet no se caracteriza por ser una de las razas que utiliza mucho este tipo de vocalizaciones, sobre todo por tener muy bajos impulsos de guardia y protección, vaya que sí los utilizan para comunicarse con miembros de su especie y con seres humanos. Aquí podemos ver ejemplificado lo que digo. Tenemos un pastor australiano y tenemos varios aluques y al contrario de ellos, los Whippets se mantienen muy tranquilos y casi no vocalizan ante esta situación en particular, que es hacer notar su presencia como guardianes del territorio. Sin embargo, como lo mencionamos, los Whippets se iban a utilizar este tipo de vocalizaciones para expresar diferentes tipos de emociones o situaciones en particular, principalmente para externar alguna necesidad, para demandar atención, para jugar, como disuasión ante una situación o un estímulo desagradable y puede resultar confuso o a veces un tanto complicado poder identificar cuál es la intención de cada ladrido si no estamos viviendo y observando el contexto en el que se da este. Basándonos únicamente en el tipo de sonido que emite el perro con su ladrido, podríamos diferenciar tres tipos muy básicos de ladridos diferentes. A continuación vamos a escuchar un ladrido profundo en una tonalidad grave que se está dando en un contexto donde el perro que lo está emitiendo o que lo está vocalizando quiere disuadir o quiere detener la conducta de un perro al cual está visualizando y que no le es apropiado. Como podemos escuchar, el ladrido es profundo, en tonalidad grave, seco y acompañado también de gruñidos en esa misma intensidad y tonalidad. Al mismo tiempo, el perro al que van dirigidos estos ladridos está utilizando vocalizaciones menos intensas con tonos no tan graves y menos secos. Este perro con estos ladridos lo que está buscando es interactuar con algunos miembros más de la manada. Aquí volveremos a ver a dos machos intentando con el ladrido captar la atención de una de las hembras del grupo. Este tipo de ladridos los utilizan para demandar atención. Finalmente consiguen captar su atención pero no de la forma que ellos esperaban. Aquí podremos ver la interacción de dos cachorros durante el juego utilizando ladridos donde podremos notar una intensidad en los ladridos elevada y también una frecuencia y en un tono alto. Aquí podremos observar en un video que nos compartieron cómo utiliza esta perrita Wippet el ladrido para comunicarse y para demandar atención tanto de su dueña como para obtener algo que le es necesario en ese momento. Es un ladrido fuerte, seco y en una tonalidad media ya que está demandando con más energía que se le haga caso a sus demandas. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Quién es el juguete que tiene Ela? ¡Hola, Ela! ¿Qué pasa, niñas? ¿Qué pasa? No me digas ¿todo eso te pasa? Pobrecita, ¿sufres mucho porque no tienes todos los juguetes? ¿Qué pasa, señorita comunicación? No me digas ¿todo eso? ¿todo, todo, todo eso? ¿Por qué, Ela no te da su juguete? ¡Es que ese es de ella! Notemos aquí la postura del cuerpo es una postura más demandante y dominante lo que podemos interpretar que sus intenciones no son totalmente de juego pero tampoco son agresivas. Aquí vemos a la misma perrita interactuando con su humana intercambiando incluso vocalizaciones pero ya en una actitud menos demandante y más tranquila. Aquí tenemos otro ejemplo de ladridos de demanda de atención de juego y al mismo tiempo este perrito quiere obtener el juguete que tienen los dos pastores. Aquí podemos observar que a diferencia de la perrita del video anterior la postura de este perro no es tan dominante como la que tenía ella al momento de demandar o de buscar la interacción o obtener un juguete. El aullido es uno de los métodos más comunes de comunicación utilizado por los perros. Dependiendo de la situación en la cual lo estén realizando el aullido puede significar muchas cosas. Mediante el aullido podemos determinar cuál es el estado anímico o emocional que está viviendo el perro en un momento determinado aunque comúnmente lo utilizan para expresar situaciones de soledad el dolor físico la falta de actividad pero también lo utilizan para comunicarse con otros perros para jugar entre ellos inclusive lo utilizan para pedirnos algo de su interés. Hablemos ahora acerca de los gruñidos El gruñido es una de las formas más recurrentes que tienen los perros y obviamente los whippets para expresar principalmente dos tipos de situaciones. La primera y más común al no ser perros que tengan mucho instinto de protección o inclusive de agresividad a menos de que sean perros con mucha inseguridad es para jugar para realizar interacciones basadas en la competencia y esto es estar protegiendo algún objeto estar compitiendo entre ellos o compitiendo con nosotros por algo de valor. Este tipo de gruñidos de juego o lúdicos si podemos llamarlos de alguna forma suelen tener la característica de ser en tonos medios o inclusive altos esto quiere decir que son se escuchan más agudos que un gruñido que comúnmente represente agresividad y también regularmente van seguidos de pequeños aullidos o pequeños ladridos también en frecuencias altas o tonos agudos. Como ya lo dijimos siempre tenemos que visualizar el contexto y el conjunto de todas las señales de comunicación en las cuales se da este tipo de conductas. Aquí podemos ver perritos conviviendo jugando el lenguaje corporal es el adecuado cuando estamos hablando de interacción entre ellos y obviamente escuchamos estos pequeños gruñidos que son muy diferentes a estar realizando gruñidos por agresividad pasiva los cuales vamos a explicar más adelante. ahora veamos el otro tipo de gruñidos el que denominamos gruñido de disuasión este regularmente es un mecanismo de agresividad pasiva y la principal diferencia es que regularmente son o lo expresan con tonos bajos graves suelen ser más largos y también suelen venir acompañados de un ladrido también en tonalidad grave frecuencias bajas el contexto de esta situación es que el wippet negro está viendo por ahí se puede ver en la parte baja del video a dos machos que se están montando entre ellos y obviamente él a la distancia les va a mandar una advertencia de que no es una conducta apropiada hablemos acerca del jadeo el jadeo en los wippets como en otros perros podría decirse que no forma parte de ningún sistema de comunicación como tal sin embargo de forma involuntaria el wippet puede estarnos transmitiendo mediante este comportamiento mucha información acerca de su estado emocional e inclusive de su estado de salud y físico en ese momento básicamente podemos dividir el jadeo en tres tipos principales aquí podemos ver un jadeo relajado donde podemos ver al perro realizando este comportamiento pero con una lengua no tan extendida un poco contraída el jadeo es lento y principalmente en este caso se lo podemos adjudicar a un acaloramiento como vemos la lengua no está muy extendida y el perro se encuentra en un estado emocional relajado recibiendo afecto y tranquilo entonces podremos decir que este tipo de jadeo se utiliza cuando el perro está en un acaloramiento moderado aquí vemos un jadeo ya diferente esto podemos denominarlo un jadeo intenso donde es obvio que el perro aquí acaba de realizar un poco de actividad física y aparte la temperatura es demasiado elevada ok podemos ver la diferencia que el jadeo es un poco más más rápido la frecuencia del jadeo es más alta y sobre todo en la lengua que está más extendida inclusive cuelga lo que nos está indicando que el perro está tratando de autorregular su temperatura cuando observamos este tipo de jadeo debemos de poner mucha atención porque el perro puede estar pasando por una situación de acaloramiento intenso entonces lo recomendable siempre es ponerlo en lugares frescos y ayudarle a que descienda su temperatura y su ritmo cardíaco poco a poco en este caso aunque el acaloramiento es más intenso debido a la actividad física y a la temperatura el perro se muestra relajado y simplemente hay que esperar a que el perro se pueda refrescar un poco para que salga de esta situación no implica ninguna situación emocional negativa ni de estrés demasiado intenso por último vamos a ver la tercera forma de jadeo donde visiblemente vamos a notar unas diferencias muy marcadas aquí tenemos a un perrito que está viviendo una situación de estrés o de incomodidad bastante elevada como podemos observar la frecuencia del jadeo es elevada y aquí lo importante es ver la curvatura de la lengua que está se le puede llamar de una forma de cuchara o plegada hacia arriba lo que indica que la situación emocional del perro no es 100% positiva algo está pasando ahí que tiene al perro nervioso estresado o inclusive en algunos casos puede deberse a algún problema de salud principalmente relacionado con problemas cardíacos e inclusive el jadeo va acompañado de muchos lenguetazos como podemos ver lo que nos está indicando precisamente ese estado de incomodidad para comprender un poco mejor este perrito tuvo una pelea con otro perro tuvo un enfrentamiento y esa zona le es un poco negativa aquí lo vemos ya realizando otro tipo de jadeo ya más relajado y la diferencia es notable continuemos ahora con algo que sí pertenece al repertorio de vocalizaciones para comunicarse en los huipos y hablaremos de los chillidos y los jimoteos los chillidos y jimoteos regularmente los utilizan los huipos para expresar algún estado emocional negativo que pueden ir desde la frustración la ansiedad la soledad o inclusive el dolor físico para crear una situación donde ellos empezaran a generar algún tipo de emoción negativa a estar guardados nosotros estábamos afuera con otros perritos y esto lo que provocaba era la frustración que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente y la necesidad de salir de la jaula como podemos observar no nada más el lenguaje corporal nos está indicando de que el perrito está ansioso sino que las vocalizaciones tienen la particularidad de ser muy agudas de ser cortas e inclusive pueden ir algunas agudas de frecuencia corta acompañadas con gimoteos largos o con pequeños aullidos tenemos que este tipo de comunicación lo utilizarán regularmente cuando tienen un estado emocional negativo y bueno con esto estamos concluyendo esta primera parte en la cual abarcamos la comunicación auditiva de los Whippets esperemos que no les hayan quedado demasiadas dudas creo que no es el objetivo de estos videos y que haya sido claro lo que nosotros les presentamos aquí respecto a lo que vivimos en el día a día con nuestros perros y con algunas personas que también nos hicieron el favor de compartir videos si gustan para la siguiente parte donde vamos a abordar la comunicación visual pueden seguir mandando los videos nosotros se los vamos a agradecer mucho porque esto va a hacer que obviamente las explicaciones sean más robustas tengamos más material de donde nosotros poder observar analizar y explicar y obviamente pues que el contenido sea mejor y mucho más completo por otra parte y ya para finalizar pues me gustaría nada más hacer aquí un pequeño comentario ya lo hemos hablado anteriormente cuando explicamos las características de la raza y hemos dicho que el whippet suele ser una raza un perro muy sensible tanto al movimiento como a lo que escucha entonces como ya vimos suelen ser perritos bastante parlanchines suelen utilizar mucho las vocalizaciones tal vez no tanto como un husky pero si son perritos que utilizan mucho las vocalizaciones sobre todo los gimoteos los aullidos los gruñidos ladridos de juego ese tipo de situaciones pero de la misma manera y de forma bidireccional ellos también detectan muy bien en que tono y de que formas se comunican los demás con ellos entonces si hay que poner mucha atención en como les hablamos nosotros como les pedimos las cosas como utilizamos nosotros nuestra voz para ya sea felicitarlos hacer que o indicarles que algo que hicieron nos gusta y también que algo que hicieron nos gusta ok entonces es bien importante como nosotros nos comunicamos con ellos lo que les decimos el tono las formas en las que se los se los decimos o se los pedimos y lo mismo con otros perritos o con otros animales ok entonces son son perritos parlanchines y son perritos que ponen mucha atención en como y de que forma les les hablamos o les pedimos las cosas entonces pues bueno esperamos que les haya gustado este episodio si les gusta ya saben denle denle like ya sea si lo están viendo por por facebook o por cualquier otra red social síganos en youtube que es donde regularmente subimos todo este material de wippipedia compártanlo manden los comentarios y pues bueno estamos al pendiente de cualquier cosa que ustedes nos escriban saludos bye chau 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 ¡Gracias!